Darius, sí, tengo una cita con alguien y no estoy seguro de qué ponerme, ¿podrías...? Oh, por el amor de Titán, yo no soy tú, jajaja Estaría soltero para siempre sin intervención Ok, ponte esto También esta ropa Vamos, nos tenemos todo el día Ya casi, listo ¿Qué te parece? Ah, sorprendentemente decente ¡Sí! ¡Chocan los cinco! ¿Chocan los qué ahora? Algún humano me enseñó sobre esto Al parecer es un gesto entre los muy buenos amigos Ah, bien Ahora sal de mi vista, ¿quieres? ¡Me voy! ¡Gracias, Darius! ¡Chocan los cinco! ¡Chocan los cinco! ¡Chocan los cinco! ¡Suscríbete!